Así comenzó la mañana del domingo en el Monumento a la Constitución. El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, en conjunto con la Asociación Ciclistas Urbanos y Pedaleando El Salvador, participaron en el evento ciclopolítico para promover el uso de la bicicleta como medio alternativo. Mire, aquí estamos nosotros inaugurando la Semana de la Movilidad, ¿verdad? La Movilidad Alternativa, porque consideramos que es fundamental promover el uso de la bicicleta. La carrera partió de la Constitución hasta El Salvador del Mundo y también participaron ciclistas del interior del país. De Aguilares se han venido en bicicleta y para nosotros como Aguilares es un gusto también tener la bicicleta más grande del mundo. Así que pues tenemos que hacer uso de ese nombre, practicar este deporte y que sabemos que sin bicicleta no hay planeta. Esperan que la transformación pueda darse a través del fomento de la cultura ciclista, por lo que esta actividad es la primera de una serie programadas. Es la primera vez en la historia del país que tenemos toda una semana de actividades. Son 16 actividades durante 9 días en diferentes locaciones. Les invitamos a la gente que busquen Bici Ciudad de El Salvador en Facebook y también al trabajo en bici y todos los grupos que estamos apoyando. La bicicleta es un medio de transporte que ha demostrado ser flexible y eficiente en la ciudad. No requiere tarifas, combustible ni licencia o registro. Además, andar en bici es una de las formas más económicas de transportarnos. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Roxana Webb.